Estamos contentos porque hoy es el día del Señor, Santo Sábado, estamos contentos porque estamos dentro de esta semana de oración que hoy ya termina, todo es felicidad para nosotros, porque el Señor es grande y bondadoso. Al prepararnos esta mañana, mi familia, nosotros tres, nos dimos cuenta de una coincidencia, ustedes la están mirando, el hermano David cuando llegamos dijo, wow, ahora vienen haciendo match, fue sin querer, a la Celia escuchó su falda, mi esposa su vestimenta y yo igual. Entonces para la honra y la gloria les dije a ellos, ah es que vamos a tener un especial, pero no, la realidad no, no teníamos en mente especiales y se dio de que el hermano José Adorado nos invita a un especial, entonces todo coincidió, el Señor nos movió, nos trajo aquí, entonces queremos cantar un himno para su honra y gloria y pues a mi esposa se le ocurrió invitar a nuestro hermano, a Mos, que sabemos que tiene una voz muy potente, así que esperemos que, que todo salga bien, con la ayuda del Señor, para honra y gloria de Dios. El himno que vamos a cantar es el número 200, quiere ser salvo de toda maldad. ¿Quieres música? Para guiarnos y que nos salga un poquito mejor. 200, quiere ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar cada conmigo en maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder. En Jesús quien murió, hay poder, sí, sin igual poder. En la sangre que drejió, Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús Quieres murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús Quieres murió, hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que el vertió Amén Amén La honra y gloria del Señor Amén Le damos gracias a la familia Elías y a su hermano Amós por su bonito especial Dios los bendiga grandemente Vamos a continuar nuestro servicio y ahora pues preparemos nuestra mente, nuestro corazón Y le doy el tiempo a nuestro hermano Héctor Paz que es el que va a dirigir el servicio Amén Amén Feliz sábado a todos ustedes queridos hermanos y hermanas Amén Amén Del cierre de la semana de conferencias de oración Quisiera pedir o nombrar mejor dicho a cinco hermanos que tengan la bondad de participar en las lecturas Son cinco secciones Y vamos a, pues el hermano José Alvarado está aquí, va a ser el primero que va a leer Después quisiera invitar a la hermana Vilma Que pudieran pasar adelante aquí en la primera banca para que cuando sean llamados estén más prestos y ahorremos más tiempo El hermano Francisco es la tercera persona, puede venir al frente por favor Hermana Araceli Y el hermano David va a ser la última parte Les quisiera agradecer su colaboración en esta lectura No haremos comentarios porque la conferencia es bastante extensa Y tenemos también después de la conferencia tener que recoger las ofrendas y leer los versículos Así que entonces vamos a ir al punto Cada quien con su parte Y como les dije no comentarios Pero si vamos a tener dos oraciones en medio de la lectura El título de esta conferencia es Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta Era de acuerdo a Primera de Corintios 13, 7 En la lección en español tenemos una Un problema de traducción que dice dos veces lo soporta Pero al leer en inglés, aunque la primera palabra es más o menos igual que la última El significado Pero en español se separa bien Lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta Pero aquí en la lección en español lo soporta y lo soporta Dos veces Bien Vamos a empezar con la introducción Que dice Muchas veces el amor divino es mal entendido y confundido con nuestros sentimientos humanos Emociones y conceptos abstractos Además la comprensión o interpretación del amor generalmente se hereda de diferentes culturas y religiones Una de las secciones más impresionantes de las epístolas del apóstol Pablo es su descripción del amor divino Y su necesidad indispensable en el carácter de un seguidor cristiano En Primera de Corintios 13 se enfatiza que el amor es la cualidad y el don más importante del espíritu que el creyente debería tener Siendo altamente educado, el apóstol usó un excelente sistema de instrucción Sin dejar dudas ni lugar para malas interpretaciones En los versículos 4 al 6 describe lo que no es el amor En el versículo 7 describe lo que es el amor Por tanto estamos siendo dirigidos a Dios mismo Quien se revela verdadera y completamente en nuestro Señor Jesucristo De manera que cuando hablamos de amor hablamos de Dios Y si hablamos de Dios hablamos de nuestro Señor Jesucristo Dicho esto entonces vamos a pedir al hermano José Alvarado que tome la primera lectura Dice todas las cosas En el versículo 7 se repiten las palabras todas las cosas En griego la palabra para esta frase es panta Que significa literalmente todos y cada uno Puede usarse como adjetivo y también como una característica plural Muchos intérpretes de la Biblia se han detenido ante esta expresión Buscando entender si su significado es literal o si es solo una metáfora de muchos Pero en el contexto bíblico vemos que este significado se repite en varias ocasiones Diferentes en referencia al plan de salvación y la misión de nuestro Señor Jesucristo Por ejemplo Murió por todos Dios el Padre ama a todos Buenos y malos Según Mateo 5.45 Cristo quiere que todos se salven y que nadie se pierda Esto y muchos otros versículos dejan en claro que el don de Dios y su gran salvación se ofrecen por igual a todos En la pluralidad de la humanidad y a todos y cada uno de los individuos No hay excepción a la gracia de Dios Si una persona no recibe la gracia salvadora es por su elección personal No porque la mano de Dios sea limitada El mismo principio se aplica aquí al don del amor El que recibe esta medida especial del Espíritu Santo se asemeja a Cristo La palabra Todas las cosas Es la seguridad que todos los que reciben el don del amor Son realmente participantes de su naturaleza divina Miembros de su familia celestial Hijos e hijas de Dios Amén Amén Vamos a invitar a la hermana Vilma que tenga la segunda lectura Aquí arriba por favor Feliz sábado hermanos Dice Soporta todas las cosas Soportar En griego es la palabra Estego Y significa cubrir, proteger, preservar en silencio Esta cualidad del amor divino se ve en la vida de Cristo en su perfecta dedicación para salvar a la raza humana Cubre, protege y preserva a los pecadores dándose a sí mismo como pago por la carrera Eligiendo sufrir y asumir la culpa que no es suya Con el propósito de salvar al pecador y darle una segunda oportunidad Cristo fue y es sin pecado Santo Sin embargo voluntariamente tomó sobre sí la naturaleza humana Caída Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado Se hizo obediente hasta la muerte Tomando los pecados del mundo sobre sí mismo No hay expresión o demostración de amor más exaltada que la vida y obra del Señor Jesucristo Sus seguidores demostrarán ese mismo atributo A Moisés se le dijo que se alejara del pueblo el rebelde Israel Para que Dios pudiera destruir a todos y levantar una nueva generación de los hijos de Moisés Pero Moisés rogó a Dios e intercedió por sus semejantes desobedientes De manera similar el apóstol Pablo intercedió por sus compañeros israelitas Diciendo que elegiría perder su propia salvación si solo sus hermanos judíos pudieran ser salvos Romanos 9.3 Esteban El diácono piadoso elegido por la iglesia cristiana primitiva No dio lugar a la ira o la venganza cuando fue apedreado por sus compatriotas En su oración moribunda suplicó sinceramente que Dios perdonara sus pecados Porque no sabían lo que estaban haciendo Hechos 7.59.60 Querido hermano, querida hermana, también puedes tener este don y amor divino Oremos para que el Señor limpie nuestros corazones y nuestras mentes de todo odio Malos pensamientos y palabras, ira, envidia y celos Y nos llene del perfume divino La dulce fragancia del amor divino Al mismo tiempo, la cualidad protectora del amor divino Se demuestra en la comparación parabólica de los creyentes con los vigilantes encargados De hacer sonar la alarma y tocar la trompeta Números 10.9.10 La trompeta sonaba diariamente en Israel para proclamar la hora de adoración Y anunciar la hora de las reuniones La guerra y otras reuniones religiosas y civiles Quien recibe el amor divino no será pasivo No será indiferente al sufrimiento de su vecino No será como Caín Quien dijo, soy el guarda de mi hermano Génesis 4.9 Pero suspira y llora por las transgresiones de Israel Y el Señor le dijo Ve por el medio de la ciudad Por medio de Jerusalén Y pon una marca en la frente de los hombres Que suspiran y claman por todas las abominaciones Que se hacen en medio de ella Ezequiel 9.4 En el momento de la fiebre del oro Dos amigos se perdieron en el páramo En el páramo nevado de Alaska Las temperaturas Eran muy bajas Y se morirían de frío Si no se tomaban las precauciones adecuadas Uno de los hombres era fuerte Pero el otro muy débil y frágil A menudo mientras caminaban Tenían que detenerse porque el más débil No podía continuar El hombre más fuerte le ayudaba Le llevaba, masajeaba sus piernas congeladas Buscaba comida y hacía todo lo posible para salvar a su amigo Después de muchos días Cuando los dos hombres finalmente llegaron a un lugar seguro El hombre más fuerte confesó Y por lo tanto podemos expresar el amor de Cristo a los demás Amén Gracias a la hermana Vilma por su participación Y le pedimos que tenga la oración en este momento Vamos a postrarnos de rodillas Padre bendito que estás en el alto cielo Agradecida contigo Señor Venimos en esta hermosa mañana Aquí postrados de rodillas Tus hijos para agradecerte Señor Por este bendito sábado que nos ha regalado Gracias eterno Dios Porque nos está dando la oportunidad De estar todavía Ya para finalizar este año Señor Te pedimos que nos perdones Por lo que no hemos hecho Por nuestra negligencia Danos Señor De tu santo espíritu Que nos ayudes Señor Necesitamos tu divina ayuda Nosotros solos no podemos Restáuranos espiritualmente Aumenta en nosotros la fe Bendice Señor A los hermanos que escribieron estas lecciones Para nuestra enseñanza Pero ayúdanos también Para que no nos quedemos solo con el conocimiento Sino que la podamos poner en práctica En nuestra vida diaria Ayúdanos a ser verdaderamente cristianos Ser imitadores De ti Señor Y te pedimos también por nuestros hermanos que están enfermos en sus hogares Que tú seas con ellos Como la hermana Juana de Lillas Te pido por la hermana Lidia también Que tú la ayudes en su vida diaria y espiritual Y a los hermanos que acaban de hacer un pacto contigo Que empiezan Señor a dar pasos en la vida cristiana Que puedan crecer Señor para la honra y gloria tuya Señor te suplico que nos ayudes Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos Y que tu venida está cerca Ayúdanos Señor para que nuestra lucha no sea en vano Que podamos Señor Lograr ese propósito Con el cual estamos nosotros aquí Luchando Queremos la vida eterna Padre Bendice a nuestras familias A nuestros hijos Señor que no están aquí Sé con ellos Tócalos Señor bendito Toca sus corazones Y que ellos puedan sentir esa necesidad de buscarte De buscar su salvación Antes que la puerta sea cerrada Señor Eterno Dios Bendice a cada uno de los presentes A nuestras visitas que están en nuestro medio Y danos tu bendición para el resto de este santo sábado Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Vamos a tener ahora la participación del hermano Francisco Felizado hermanos Amén Cree todas las cosas La palabra creer en griego es pisteo Esto significa creer que las cosas son verdaderas Confiar y tener certidumbre Una vez más El mayor ejemplo de confianza y creencia en nuestro Señor Jesucristo Creyó desde el principio que el plan de salvación se completaría Que la raza humana aceptaría la mano misericordiosa de Dios Satanás y sus ángeles caídos se opondrían a él y pelearían contra él Pero se lograría la victoria sobre el pecado y la muerte Durante su vida en la tierra Jesús usó solo el poder que está disponible para los seres humanos Al vivir la fe recibió el poder de vivir una vida santa Vencer la tentación y ser el ejemplo y sustituto del hombre Por lo que se dice sus seguidores tienen las características de guardar los mandamientos y la fe de Jesús Apocalipsis 14.12 La misma fe que Cristo tiene sin parte a sus seguidores La misma fuerza del Espíritu Santo que los sostuvo Se confía a los creyentes mientras siguen fielmente las instrucciones dadas en las Sagradas Escrituras El conocimiento de la riqueza de esta gracia Innoblecerá y elevará el alma humana Y a través de la conexión con Cristo Se convertirá en un participante de la naturaleza divina Y obtendrá poder para resistir los ataques de Satanás En la palabra de la semilla de mostaza Jesús describió esta fe como una pequeña semilla que crece, da fruto y conecta a sus hijos con el reino celestial Los apóstoles recibieron esta fe cuando se convirtieron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo en la lluvia temprana A los creyentes al final de los tiempos se les promete tanto la lluvia temprana como la tardía A través del poder del Espíritu Santo todo es posible Pero Jesús los vio y les dijo Para el hombre es imposible pero para Dios todo es posible Mateo 19.26 Esta fe mueve montañas y permitió a los apóstoles predicar el Evangelio con éxito y realizar milagros de curación Así también nosotros, hermanas y hermanos Tenemos el privilegio de obtener el mismo don del Espíritu Santo La fe para todas las cosas, la fe de Jesús y luchar con éxito contra el poder del mal No duden en pedir, pues quien solicite recibirá Hay una historia inspiradora sobre Ángela Joan Su hijo Christopher era buen estudiante y un hijo obediente Sin embargo, después de su adolescencia le dio la espalda a su madre, se escapó de casa Y desperdició su vida en drogas, homosexualidad y actividades criminales Su madre estaba tan devastada que un día decidió quitarse la vida Sin embargo, el ministro de su iglesia le ayudó a comprender que el amor divino es incondicional, inmenso y perdonador Esto cambió su vida y llenó su corazón de fe y esperanza Comenzó a buscar a Christopher luchando espiritualmente en oración y perseverancia Muchas veces uno se desespera y puede ver el futuro solo por la fe Hoy Ángela y su hijo Christopher han superado sus dudas Están viajando por todo el mundo compartiendo su experiencia de fe y victoria Nunca te rindas, es la conclusión de esta madre que sufrió Ora y ten fe El apóstol Santiago presentó la fe y las obras como conceptos inseparables La verdadera fe mueve al creyente en la acción y la obediencia Si alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras Muéstrame tu fe sin tu sobra y yo te mostraré mi fe por mis obras Santiago 2.18 La fe es el motor de todo cristiano honesto Dándole poder para practicar la sabiduría, el amor y la obediencia Que se encuentran en la palabra de Dios El escritor de la epístola de los hebreos del capítulo 11 Presenta una lista de hombres y mujeres de fe Y sus logros sobrenaturales Y Santiago menciona que las oraciones serán respondidas Solo si están basadas en la fe Y sin vacilación como las olas del mar El amor y la fe son similares, ya que no se basan en sentimientos o emociones Sino que son principios vivos que abarcan un poder increíble para cambiar la forma de pensar Y hablar de una persona y para plantar un nuevo ser en su corazón A través de la fe y el amor La ley de Dios se imprime en el corazón y se convierte en parte del alma Como Cristo vivió la ley en la humanidad Así podremos hacerlo si nos aferramos al fuerte para obtener fortaleza Y recibirán no solo sabiduría sino fuerza Se les impartirá poder para la obediencia Para el servicio como Cristo lo ha prometido Lo que se le dio a Cristo, todas las cosas para suplir la necesidad de los hombres caídos Se le dio a Él como cabeza y representante de la humanidad Y todo lo que le pedimos lo recibimos de Él Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables a su vista Primera de Juan 3.22 Amén Amén Francisco por esta colaboración Quisiera pedir al hermano Guillermo que tenga una oración por favor Bendito es Padre que mora en el Altísimo de los Cielos Agradecimos que estamos contigo en esta mañana por el amor que nos tiene Por tu misericordia, por tu bondad Porque has permitido que tengamos estas conferencias Padre para que aprendamos va de ti Queremos pedirte Padre que háblase nosotros del entendimiento y nos hagas comprender esa sabiduría Para que entendamos todo lo que aprendamos de ti, todo lo que estudiamos Y que podamos tenerlo por práctica Te suplicamos Padre que perdones todas nuestras propias Que perdones todas nuestras iniquidades Que nos des más fe Y que no quites tu santo de Cristo de nuestro medio Bendice a los recuerdos de tu misericordia Porque somos hijos tuyos Somos ovejas de tu revivo Así te pedimos una bendición para toda tu ley Para todo tu pueblo en la red de la tierra Bendice a cada familia aquí en esta mañana representada Señor Y ayudamos para que nosotros podamos prepararnos y estar listos para que el día final que está por llegar Ayúdenos para que cuando venga tu hijo amado sobre las nubes de los cielos Nosotros podamos levantar las manos limpias Y podamos exclamar Y aquí Señor te hemos esperado Así te pedimos por todos los enfermos de tu pueblo Por los necesitados Y por todas las viudas Por los huérfanos Y por todos aquellos que te buscan Bendice también a todos los pastores que están llevando la palabra Tuya Señora a todos los confines de la tierra Se conmisioneros Y por todos aquellos que están expresando tu palabra Te queremos pedir Padre Por todos aquellos que sufren persecución por causa de tu nombre en otros países Y por los que están sufriendo Por la catástrofe natural También te pido que los fortalezcas Padre Para que ellos puedan reconocer que tú eres el único Dios Y para decirnos que tenemos otro Dios Que todo sea fuerte y pueda dar misericordia tuya En el bendito nombre de tu mamá lo decimos Lo pedimos todos Amén Amén Gracias hermano Guillermo Ahora pedimos a la hermana Ahora a Celi por favor que venga Adiós hermanos Adiós Hope In greek The word hope is el piso Meaning confidence Hope Without hope for the future It is not possible to survive So many things can go wrong Even the rotation of our planet Is subject to divine power And by faith and hope We assume that it will continue Even though there is no guarantee for it On March 16, 2011 National Geographic Published the observation That the axis of the earth Has shifted by four meters As a result of the earthquake in Japan Scientists did not know How to explain this Even though they expected Extreme irregularities in nature Only by hope and confidence in God Can we overcome anxiety And navigate a straight course to the harbor Even while not being able to see it Mourn not as those who are hopeless and helpless Never under any circumstances Give way to despair But from grateful hearts From lips touched with the holy fire Let the glad song ring out Jesus is risen He lives to make intercession for us Grasp this hope And it will hold the soul Like a sure tried anchor Believe and thou shalt see The glory of God John 11, 40 Believers who cherish hope Also have a positive attitude They do not panic when things go wrong Or do not come out According to their expectations The gift of hope makes it possible Not to depend on circumstances For our choices And moral standards But to press forward Even when there is no visible sign of success Charles Darwin had a daughter Anne Elizabeth Whom he loved very much For her virtue, energy, and lovely character One day when she was around 10 years old She became very ill And the medical doctors Did not give much hope for her recovery Charles Darwin prayed earnestly to God Asking for healing and salvation For his lovely daughter However, day by day The condition of Anne Elizabeth Became worse And she passed away Charles was so devastated So disappointed And so angry with God That he did not attend His daughter's funeral Years later The grieving father Remembered her and wrote Our poor child, Annie Was born in Gower Street On March 2, 1841 And expired at Malvern At midday On the 23rd of April, 1851 Her dear face now rises before me As she used sometimes To come running downstairs With a stolen pinch of snuff for me Her whole form radiance With this pleasure of giving pleasure His faithful, believing wife Tried everything she could To help her grieving husband But not much could be done Some of those who knew Charles Darwin Stated that the theory of evolution Was his revenge against God Because he did not heal his beloved daughter When we give up hope We lose our connection to the light Our purpose in life dissolves into doubt And becomes disoriented The suffering of our soul Can be incredible Let us never give up hope Because God is unchangeable Yesterday, today, and forever Amen His love is unconditional His power almighty His knowledge omniscient God is omnipresent And he loves humanity so much That he gave his only begotten son That whosoever believeth in him Should not perish But have everlasting life Amen Amen Agradecemos a hermana Araceli Su participación Y quisiéramos ahora Invitar a Hermana Leticia Que tenga la siguiente oración Padre nuestro que estás en el cielo Santificado y glorificado sea Gracias te damos Señor Por esta lectura tan profunda Señor Que tú nos mandas Porque indudablemente Señor Tú sabes que la necesitamos Porque estamos siendo Señor Tocados nuestros corazones Porque sabemos que De una u otra manera Señor Estamos con atribuciones Y solo podemos encontrar Señor Ayuda y consuelo Por eso te damos gracias Señor Y te pedimos que Nos fortalezcas grandemente Señor Que nos ayudes para que Nunca desmayemos Que nos perdones Señor Por nuestra débil fe Especialmente Te pido por mí Para que Nos hagas fuerte Señor En tu santa palabra Que Podamos salir adelante Señor Podamos vencer Todo obstáculo Todo lo que Se nos pone al frente Señor Que A veces sentimos Que no encontramos La salida Pero Te damos gracias Porque tenemos el consuelo Que estás con nosotros Señor Ayúdanos para que Nunca nos desapartemos De tus caminos Y así Señor Te pedimos que Nos bendigas grandemente Que nos des Salud Sobre todo Señor Para poder vencer Cualquier cosa que tengamos Y Gracias te damos Señor Y te pedimos Una bendición especial Para todos aquellos Señor Que Se han quedado en casa Por alguna otra razón Por enfermedad Señor Pasa tu mano Salirá sobre ellos Todos aquellos Que clama a ti Señor Para encontrar Consuelo y sanación Con todas las necesidades En el precioso nombre De tu Hijo Amado Jesús Amén 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 Bien, gracias Hermano Now Tenemos el hermano David Que pase al frente Happy Sabbath Brethren Amen Endurance In the Greek language The word endurance Is Hupomeno Which means To endure patiently To abide To suffer When endurance And patience Are connected With love Faith And hope The true character Of the divine gift Is demonstrated The gift given By the spirit Is not a temporary emotion But is a continually Working power That accompanies The converted soul From the beginning To the end Of his life Endurance And patience Are especially Necessary And part Of the characters Of God's people The 144,000 Revelation 14, 12 Says Here is the patient Of the saints Here are they That keep the commandments Of God And have the faith Of Jesus Endurance Was demonstrated In the life And the work Of our Lord Jesus Christ Every single day Of his ministry After his baptism He was led By the spirit To the desert Where his spiritual endurance Was tested The scriptures say That after he faithfully Resisted the temptation Of the enemy The devil left him If we endure patiently In our battle Against the rulers Of the darkness The evil one Will flee from us As well When we receive The spirit of God And are refreshed Blessed by the gifts And qualities Of his divine nature We enjoy the presence Of his holy angels And his protection However If we do not Endure and persevere Cooperating with The Lord's gifts He may leave us And stay outside The door As described In the condition Of the Laodicean church Where Christ was portrayed As standing at the door And knocking In Revelation 3.20 In one parable Jesus warned The believers That if they did not Persevere in faith And obedience And if they did not Connect themselves To God's saving grace The evil spirit Will return From the desert Bringing with him Seven more And possess the empty heart That was once Once cleansed And purified Of God's spirit Matthew 12.43-45 We see that The spirit of prophecy Relates this parable To those who Rejoiced in the love Of God But like the stony ground Hearers of the parable They did not abide In his love They did not surrender Themselves to God Daily That Christ might dwell In the heart And when the evil spirit Returned With seven other spirits More wicked than himself They were wholly Dominated By the power Of the evil How sad When we continue In the condition Of that erring soul When the judgment Takes place We thank God That we are still Living in the time Of grace Repentance is still Available God is stretching His loving hand Toward every erring Sinner Offering forgiveness Grace And salvation To be faithful And to death Is a basic condition For salvation And participation In the heavenly kingdom Revelation 2.10 However Patience and endurance Are not qualities That come from The human nature Rather they are A gift given Through the baptism Of the Holy Spirit Divine love Is demonstrated By patience Hope Faith And bearing All things Charity suffereth long And is kind Charity envieth not Charity vaunteth not Itself Is not puffed up Does not behave Itself unseemly Seeking not her own Is not easily provoked Thinking no evil Rejoiceth not In the iniquity But rejoiceth In the truth Beareth all things Believeth all things Hopeth all things Endureth all things Though I speak With the tongues Of men and of angels And have not charity I am becoming As a sounding brass Or a tinkling cymbal And though I have The gift of prophecy And understanding All mysteries And all knowledge And though I have All faith So that I could Remove mountains And have not charity I am nothing And though I bestow All my goods To feed the poor And though I give My body to be burned And have not charity It profiteth me Nothing Charity never faileth But whether there There be prophecies They shall fail Whether there be tongues They shall cease Whether there be knowledge It shall vanish 1 Corinthians 13 As we've been reading Divine love Is the perfect reflection Of God's character Having the gift of love In our lives Means to have God In our hearts To be a temple Of his Holy Spirit To be daughters And sons Of his family A heavenly family To be part Of his divine kingdom To be the light Of the world Let us repeat With the prophet And the spirit And the bride Say come And let him That hear it Say come And let him That is a thirst Come And whosoever will Let him take The water Of the life Freely Amen 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 Oh dear heavenly father We thank you lord For this sabbath day We thank you lord For this week of prayer lord That we can remember That all things Are of no avail to us If we don't have love In our hearts And we know That that love Originates from you lord Not from us Not something That we can create Within ourselves But something That you Constantly bestow upon us That we could share With those around us Please bless us lord With that love With your love Bless us with The wisdom And understanding To know Where true love Comes from That is not a temporary Emotion That we could Feel it one day And not have it The next day But rather It is your Principle Your character And the principle Of heaven Of all things That you have created Lord Please bless us With more love Bless us with Your holy spirit So we know How to love And how to Demonstrate it properly To all those Around us lord Be with us lord And allow That wonderful love That you have for us To endure In our hearts Forevermore Help us lord To overcome This world Which is not Of love anymore Help us to Be a beacon of hope And a light To this world So that others Understand what True love Is all about It is All Demonstrated By the love Of Jesus Christ On the cross Let everything We do And say lord Be for your honor For your glory And that everything We show To the world Point To the love Of Jesus Christ On that cross We thank you lord For his sacrifice For his Example Of life And we thank you lord For everything He is doing For us Now in heaven Help us lord To be more prepared For his second coming And to wait Patiently To endure This world And to know lord That Jesus Christ Has already Overcome This world And he wants us To do the same Guided by his holy spirit And strengthened In his power lord We ask That you continue To strengthen us And be with all of us Here lord Be with our families And friends Wherever they may be And lord Remain with us Always In our hearts In our minds Everything we do For your honor And glory Lord we ask All these things In the precious name Of our loving Savior Jesus Christ Amen Amén Gracias hermano David Por su participación Y por su oración Como dijo la hermana Vilma Ha pasado ya pues Un año después De la última conferencia Que tuvimos Y Debiéramos Analizarnos A nosotros mismos Cuanto hemos avanzado Espiritualmente En el camino De la salvación Si sentimos que No hemos avanzado Mucho Que estamos Estancados Hagamos Nuevos propósitos Y pidamos A Dios Su santa dirección Y bendición Para poder Hacer la obra Que se nos ha encomendado Empezando con nosotros mismos Una de las conferencias Que me conmovió El corazón Fue la del hermano Roland de la Paz De Filipinas Que habló directamente Hacia los miembros De iglesia O sea A la iglesia misma Quizás ustedes También lo sintieron O Sintieron O inclinación Hacia otra Conferencia Pero Todas están Muy importantes Y debemos Agradecer a Dios Por estos queridos Hermanos Que han Preparado Pues esta Estas conferencias De manera que Podamos entenderlas Y toca A nosotros Dejarnos De ir a por el Santo Espíritu De Dios Para Poder vivir De acuerdo A la voluntad De Dios Gracias a Dios Por estas Conferencias Importantes Y algo que me Llamó la atención Ahorita Es Que dice El arrepentimiento Está disponible Dios Está extendiendo Su mano amorosa Hacia cada Pecador Errante Ofreciendo Perdón Gracia Y salvación Todavía es tiempo Todavía podemos Arrepentirnos Todavía podemos Entregar nuestro Corazón Y convertirnos Al Señor No es No es suficiente Ser miembro De iglesia Tenemos que ser Convertidos Realmente Al Señor Porque La membresía De iglesia No es una Garantía De salvación Es Nuestra entrega Al Señor Es Nuestra voluntad De servir Y es Dar nuestro amor Como Dios Nos ha amado A nosotros Amar a nuestro Prójimo Que el Señor Bendiga su palabra Bendiga a cada uno De los presentes Y supla Nos supla En todas Nuestras necesidades De acuerdo A su santa Voluntad Y para su honra Y gloria Amén Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley Salmo 119 18 Romano 5 5 Dice Y la esperanza No avergüenza Porque El amor De Dios Está derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que nos Es Dado Amén Looking Looking unto Jesus The author And finisher Of our faith For the joy That was set Before him Endured the cross Despising the shame And is set at the right Hand of the throne Of God Hebrews 12 Till Salmo 37 5 Dice Encomienda Jehová Tu camino Y espera En él Y él Hará Amen Jehová Te guardará De todo mal Él guardará Tu alma Jehová Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Salmo 121 7 8 Search me O God Know my heart Try me And know my thoughts And see if there be Any wicked way in me And lead me in the way Everlasting Psalm 139 23 24 Amén Crea en mí O Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí Salmo 51 10 Amén Pero sabemos Que la ley Es buena Si uno la usa Legítimamente Primera de Timoteo 1-8 Amén El principio De la sabiduría Es el temor A Jehová Los insensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza Proverbios 1-7 Hijo Obedeced En el Señor A vuestros padres Porque Esto es Lo justo Efesios 6 1 No me eches Delante De ti No me eches De mi San Christ Jesus Our Lord Romans 8 35 38 39 Amén Amén Romanos 4 7 Diciendo Bienaventurados Aquellos Cuyas iniquidades Son perdonadas Y cuyos pecados Son cubiertos Bienaventurado El varón A quien el Señor No imputará Pecado Amén Amén 595 595 595 Inglés 595 595 595 595 595 Más Más que su amigo Cristo Es padre Y fiel Salvador Salva al interno Mira el peligro Dios te perdonará Dios te amará Aunque rechacen Él Tiene paciencia Hasta que pueda Besar la salud Venen los ángeles Desde los cielos Y gritarán Es con solicitud Salva al interno Mira el peligro Dios te perdonará Dios te amará Dentro del corazón San Cristo Abatido Con el Espíritu Transformador Que lo conducirá Arrepentido A Jesucristo Su buen Redentor Salva al interno Mira el peligro Dios te perdonará Dios te amará Salva a los prójimos Cristo te ayuda Fuerza de Dios Será tuya en verdad Él te bendecirá En tus esfuerzos Con Él Con Él Disfruta La eternidad Salva al interno Mira el peligro Dios te perdonará Dios te amará Amén Ahora nos vamos a rodear Para tener la última oración Dirigida por nuestro hermano Héctor Padre nuestro que estás en los cielos Señor nuestro y Dios nuestro Invocamos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo Para darte gracias Señor Por la vida y la salud que nos das Por este privilegio grande Estar reunidos en tu casa de oración En el santo sábado Con el motivo especial De cerrar la semana de conferencias de oración Que nos has enviado Para este año Gracias te damos Señor Por tus Ministros que se han esforzado Para compilar estas informaciones Y redactar estas conferencias Que nos han dado Mucha esperanza Para seguir en el camino de la vida Que tú nos has trazado Perdónanos Señor Ten misericordia de nosotros todavía Ayúdanos A tener fe en ti Y fortalece nuestra fe Te ruego Señor Que bendigas a toda tu iglesia En la redondez de la tierra Tú sabes Señor Que hay Miembros de iglesia Hermanos espirituales Que están Aislados Solos en lugares apartados Hasta ahí Te pedimos que Lleguen tus ricas bendiciones Y que estos hermanos Sean fortalecidos En la fe de Jesús Y en el amor de Dios De acuerdo a los mensajes Que nos has enviado Y nosotros en estos lugares Podemos también Tomar la responsabilidad Que nos corresponde Porque hemos sido llamados Para servirte Y ser salvos Pero tenemos que compartir Con Los que no conocen Tu santa palabra Este mensaje De amor y salvación Que nos estás dando Te ruego especialmente Por los enfermos De tu pueblo Para la recuperación De la buena salud De acuerdo a tu santa voluntad Y para tu honra y gloria Caso especial De la hermana Juana Elías Tú sabes Cómo se encuentra Señor Pero indudablemente Hay otros hermanos Y hermanas Que están enfermos Y te pedimos que Les conceda La recuperación De la buena salud Como sea tu santa voluntad Porque solamente tú Sabes por qué La humanidad sufre Te pedimos Por esta querida iglesia De Huntington Park Ayúdanos Padre amado Para que cada uno De los miembros De la iglesia Podamos aportar Lo que sea necesario Para el avance De tu obra Y para el fortalecimiento De la iglesia Y la afirmación De cada uno De los miembros De la iglesia Bendice los propósitos De avance De tu obra Señor Y así cada uno De nosotros Pueda Esperar Señor El día glorioso En que debemos De encontrarnos contigo En la condición En que tú Que tú lo dispongas Así Padre bendito Nos encomendamos A ti Te damos gracias Y te pedimos Todos estos favores En el santo nombre De tu Hijo amado Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Amén Ahora vamos a cantar Nuestro último Hino de despedida 279 En español 342 En inglés En inglés Amén 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 Haga resplandecer Jehová su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová Alza a ti su rostro Y ponga en ti Paz Amén 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 Gracias.